Bienvenidos a Cleo. Descubran el éxito detrás de nuestro negocio. Cleo nace en el año 2018. Inicialmente solo producíamos yogur, específicamente de sabor natural. Gracias al buen recibimiento que obtuvimos por parte de nuestros familiares, amigos y compañeros, fue que incluimos los diferentes sabores. Todos siempre buscando nuestro factor diferenciador, el cual es un buen sabor, de buena calidad y nutrir a la población. Como empresa siempre hemos buscado no solo entregar productos de buen sabor, sino que nutran a todos los consumidores. El concepto que nos define como Cleo es nuestro sabor en los productos. Siempre buscamos que sean lo más natural posible. Un dato importante es que todos nuestros productos son libres de preservantes, de saborizantes, sustancias sintéticas y son bajos en azúcar. Siempre buscamos dar algo natural, saludable y nutritivo. Porque existe un mal concepto hoy en día de que lo saludable específicamente no tiene un buen sabor porque no tiene el azúcar, que no tiene esto. Sin embargo, nosotros aportamos un buen sabor, aparte de que es un producto saludable. Inicialmente solo teníamos yogur, sin embargo, ahora ya contamos con paletas, sorbetes y dulce de leche. Todo siempre bajo la línea que sea natural y siempre libre de preservantes. De hecho, con la pandemia y el tiempo que estuvo de encierro, nos dimos a conocer más. Porque yo me puse como más juiciosa en el aspecto de redes sociales. Como creemos de que todos estábamos encerrados y ocupábamos muchas redes sociales, los pedidos a domicilio, nos dimos a conocer más con muchas más personas. Comenzamos a tener más pedidos a domicilio y repartíamos en diferentes zonas. Entonces, en cierta parte, nos benefició porque no nos quedamos atrás. Tratamos de siempre estar como activos en redes sociales, promover que podíamos dejarlos a sus casas, no necesario que salieran. Y fue cuando más personas, o sea, nuestro mercado se expandió. Comenzando con la pandemia, uno de nuestros objetivos era meternos en escuelas y universidades. Queríamos como ser un producto natural y saludable. Poder meternos en los chalets para los estudiantes y pues pese al cierre de las actividades escolares. Ahí fue el primer rato que tuvimos. De ahí también el proceso de registro. Todos nuestros productos, gracias a Dios, especialmente las paletas, están registrados en el Ministerio de Salud. Entonces, quiero saber un reto porque es un proceso que hay que seguir, tanto los datos que hay que llenar de información como el económico. Lo que más nos tiene satisfacción es cuando un nuevo cliente nos conoce y nos prueba, porque desde el momento que conoce nuestro producto, específicamente los lácteos, ellos notan la diferencia en cuanto a los ya existentes en el mercado. Entonces, que ellos sepan diferenciar y reconocer, nos llena satisfacción porque es por lo que nosotros trabajamos. Decidimos adquirir la batidora para ofrecer otra gama de productos dentro del local, puesto que en el local Creo hemos fusionado helado de café con helado de helado. Más que todos son un modelo de negocio que a mi hermano siempre le ha gustado porque es amante del café y es amante de los lácteos. Entonces, con ello ofrecemos a los clientes otra bebida distinta a lo que es el café. Nos gusta que es súper práctico y súper sencillo de ocupar, incluso para la limpieza y el lavarlo después de utilizarlo no quiere mayor complicación. Entonces, sentimos que optimizan bastante los procesos porque no da muchas trabas al momento de utilizarlo. Desde antes de aperturar nuestro local nos pusimos a buscar el equipo que nos puede ayudar para cumplir nuestras expectativas de nuestro modelo de negocio. Decidimos adquirir una casetera automática porque nos gustó que con ella podemos preparar distintas bebidas de café. Podemos hacer con ella hasta seis distintos tipos de café y nos gustó lo automática que es por su tipo de programación, ya que es táctil, es digital, entonces nosotros podemos seleccionar el tipo de café que queremos hacer y en el momento nos lo elabora. Ha cumplido las expectativas que hemos tenido desde el primer momento que las adquirimos, buscábamos algo que fuese bastante práctico para utilizar y que no nos llevara mucho tiempo al momento de estar atendiendo a los clientes aquí en el local. Otra de las cosas que nos gusta de este equipo es que muele el café en el momento. Como siempre buscamos dar dentro de local Cleo productos de buen sabor y buena calidad, el hecho de que vaya el café mueblido en el momento, o sea en el instante, preserva el sabor y el olor del café. A la gente le gusta la intensidad de su sabor y el aroma que deja en el momento. Creo que el principal cambio que hemos notado es la optimización en los procesos, además de que el equipo no ocupa mucho espacio, así que es óptimo para tenerlo en cualquier lugar. Es de fácil limpieza y no requiere como mucho problema al momento de utilizarlos. Los invito a que vengan a conocer nuestro local, estamos ubicados en Plaza Palmetto Santa Ana frente al Centro Escolar INSA. De igual forma nos pueden buscar en nuestras redes sociales, contamos con Facebook, Instagram y Twitter y nos cuentan en todas las redes sociales como Cleo. Nuestros horarios son de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 y media pm. De igual forma contamos con deliveries o pedidos a domicilio, repartimos en las zonas metropolitanas en Salvador todos los viernes y en Santa Ana todos los días. En equipo y partes encontramos el equipo ideal para nuestro negocio. Si tú te encuentras en búsqueda para el tuyo, los invito a que los busques y observen la gama amplia que tienen de herramientas y maquinarias que te pueden servir.